¿Bueno? Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes, que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando este momento? Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor no insistas Si puedo mañana te llevo tu regalo Y discúlpame, pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Sé que mi amor Se fue muy lejos Esta vez me abandonó Y si alguien la ve Voy a pedirle Que esto le diga Por favor Que la quiero Que la quiero Que la espero Y lo acuesto Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado Desde que se fue Desde aquella tarde Desde aquella tarde Me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Qué mala suerte Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Siento la muerte Desde que se fue Me dejó Me dejó Y se fue Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado Desde que se fue Me dejó Y se fue Y se fue No sé Lo que estaré Pagando Siempre La mala suerte Me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero Cuál es mi culpa No lo sé Ahora Dime tú Qué hiciste Qué hiciste De mi vida Ay de mí Qué caro Estoy pagando Por quererte Como un delito Que no cometí Mi castigo Mi castigo Fue Tu amor Mi castigo Ha sido Tu traición Y así Lo hiciste Tengo roto El corazón Voy sufriendo Mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo Fue el amor Que me fingiste Ahora Dime tú Qué hiciste Qué hiciste De mi vida Ay de mí Qué caro Qué caro Estoy pagando Por quererte Como un delito Que no cometí Mi castigo Mi castigo Fue tu amor Mi castigo Ha sido Tu traición Y así Lo hiciste Tengo roto Tengo roto El corazón Voy sufriendo Mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo Fue el amor Que me fingiste Cartero Para mí ¿De quién será? Amor Te escribo estas líneas Con lágrimas en mis ojos Reconozco que fui vanidosa Y me siento muy mal por eso Como quisiera devolver el tiempo Para darte el cariño Sola Es ahora que sufres y mucho lloras Sola Me da pena mirarte tan triste Y sola 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 Te he dejado el destino En el olvido Sola En la vida no tienes ya ni un amigo Sola Sola Vives hoy un recuerdo Que tanto añoras Despreciaste un cariño Que ahora imploras Y muy triste y callada Tú vives sola 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 Y tú te avergonzabas De mi presencia Pero ahora comprendes Que mi ausencia No has podido llenarla No has podido llenarla Y vive sola 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 Perdóname Por los detalles tan bellos Que no supe manera Perdóname por esos días Que tanto sufriste Y lloraste por mí Solo Dios y mi corazón Son testigos de mi arrepentimiento No sabes Cuanto me haces falta Sola Sola Y tú te avergonzabas De mi presencia Pero ahora comprendes Que mi ausencia No has podido llenarla Y vive sola Solo estás en tu casa Muy triste y sola Es difícil decirte Porque tú eres tan buena Porque tú eres tan buena Que yo tengo que marcharme Tengo amor que retirarme Y me da a mí Me da mucha pena En la vida En la vida esto sucede Y espero que comprendas Que el amor a veces muere O suelta sus riendas Es difícil decir adiós Es difícil sentir valor El valor de decir Que no vas a volver Cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós Cuando sé que en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres Yo no Y a mí mucho Me puede En la vida esto sucede Y espero que comprendas Que el amor a veces muere O suelta sus riendas Es difícil decir adiós Es difícil sentir valor El valor de decir Que no vas a volver Cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós Cuando sé que en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres Yo no Y a mí mucho me puede Y a mí mucho me puede Voy muy solo por la calle Caminando Mirando La gente Pasar Te recuerdo Cuando ibas De mi mano Un suspiro No lo puedo Evitar Y pienso en ti Te imagino A mi lado Pienso en ti Mira estoy Desesperado Pienso en ti Te imagino Amor Besándome Amándome Amándome Y pienso en ti Tú tan lejos Tan distante Pienso en ti Cada hora Cada instante Pienso en ti Y me quedo Amor Te soñándote 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 Y pienso Y pienso en ti Te imagino A mi lado Pienso en ti Mira estoy Desesperado Pienso en ti Te imagino Besándome Besándome Amándome 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 Y pienso en ti Tú tan lejos Tan distante Pienso en ti Cada hora Cada instante Pienso en ti Y me quedo Y me quedo Amor Deseándote Soñándote 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 Y me quedo Y me quedo Amor 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 Dan Que en la vida yo padezco un sufrimiento, algo que me mata y que me quema aquí por dentro Celos, celos son los que yo siento al verte lejos, celos, celos al imaginarte en otros besos Y yo sé muy bien que no me engañas, pero como quieras siento arañas Que me envuelven en sus pelarañas Voy por ti, así, me enciendo yo por ti, por ti, así, yo quiero verte aquí, aquí, a ti De celos tengo tanto, tanto, tanto y no me aguanto Voy por ti, así, no puedo continuar, por ti, así, muy pronto he de cambiar Por ti, así, yo quiero estar contento, siento, siento y no comprendo, celos Mucho celos Tanto celos Celos Y yo sé muy bien que no me engañas, pero como quieras siento arañas Que me envuelven en sus pelarañas Voy por ti, así, me enciendo yo por ti, por ti, así, yo quiero verte aquí, 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 a ti De celos tengo tanto, tanto, tanto y no me aguanto Voy por ti, así, no puedo continuar, por ti, así, muy pronto he de cambiar Por ti, así, por ti, así, yo quiero estar contento, siento, siento y no comprendo, celos Mucho celos Mucho celos Tanto celos Celos Voy por ti, así, me enciendo yo por ti, por ti, así, yo quiero verte aquí, aquí, a ti De celos tengo tanto, tanto, tanto y no me aguanto Voy por ti, así, no puedo continuar, por ti, así, muy pronto he de cambiar, por ti, así, yo quiero estar contento, siento, siento y no comprendo, celos Mucho celos Mucho celos Tanto celos Celos Ciento celos Mucho celos Ciento, siento celos Estoy enamorado Y voy ilusionado La llorar Ladrón No sé, serán tus ojos o tu boca o tu pelo No sé, será lo terso de tus manos o tu cuerpo Tal vez será el color de tu mirada o tu aliento Será que yo te tengo atrapada en mi sueño Estoy enamorado y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz No sé, será la forma de expresarte Tal vez tu linda voz o tu carácter Estoy enamorado y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me has hecho tanto mal Sin razón me has engañado Me dejaste un puñal Me dejaste un puñal Me dejaste un puñal Una herida tan mortal Y en el corazón clavado Me dijiste que en verdad Era yo lo más amado Más tu engaño descubrí Más tu engaño descubrí Te burlaste tú de mí Pues con otro te harás marchado Y tú gozando Y tú viviendo Y yo sufriendo Quisiera odiarte En vez de amarte Pero no puedo Yo jamás imaginé Que tu amor Que tu amor Era tan falso Más tu engaño descubrí Te burlaste tú de mí Pues por otro me has dejado Y tú gozando Y tú viviendo Y yo sufriendo Quisiera odiarte En vez de amarte Pero no puedo Y tú gozando Y tú viviendo Y yo sufriendo Quisiera odiarte En vez de amarte Pero no puedo Quisiera odiarte Y tú viviendo Quisiera odiarte Y tú viviendo Quisiera odiarte Con la Shutdown event grid y tú viviendo Y tú viviendo Y tú viviendo Y tú viviendo Vivo Ay, sin sus besos, vivo, sin su amor, pero esa tarde la busqué, no estaba, yo tanto que me ilusioné, y nada. Pero, sin ella, yo estoy tan solo, pero, sin ella, no sé vivir, sin su amor, y es que la quiero, la quiero, la quiero, y lloró hoy, tal como un niño, y es que me muero, me muero, me muero, por su amor, por su cariño, ay, por su cariño. Pero, sin ella, yo estoy tan solo. Pero, sin ella, no sé vivir, sin su amor, y es que la quiero, la quiero, la quiero, y lloró hoy, tal como un niño. Y es que me muero, me muero, me muero, por su amor, por su cariño. Ay, por su cariño. No, 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 no vayas tú a meter la pata con ese rufián, Pues te arruinarás, pues te arruinarás, te arrepentirás. No, 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 no seas terca, abre los ojos, pues ese infeliz, te hará a ti sufrir. Fueron palabras de tu madre, que hartas veces te repitió, pero ahora es muy tarde, pues, él una noche te robó. Te casaste, te casaste, te decía tu mamá, no te fueras a casar con ese pelao rufián, porque te iría mal, y si te fue muy mal. Te casaste, te ahorcaste, en las noches te tratea, te maltrate y te golpea, y en el día ni las narices puedes asomar. No podrás salir jamás. Tu madre le decía, pelao borracho cruel, pelao borracho infiel. Usted no es pieza para mi hija, blanca flor, y así el borracho tal, te trata muy, muy mal. Tú tienes la culpa, no le hiciste caso a tu mamá. Te casaste, te casaste, te decía tu mamá, no te fueras a casar con ese pelao rufián, porque te iría mal, y si te fue muy mal. Te casaste, te ahorcaste, en las noches te tratea, te maltrate y te golpea, y en el día ni las narices puedes asomar. No podrás salir jamás. Tu madre le decía, pelao borracho cruel, pelao borracho infiel. Usted no es pieza para mi hija, blanca flor, y así el borracho tal, te trata muy, muy mal. Tú tienes la culpa, no le hiciste caso a tu mamá. Seré borracho y qué. Seré rufián y qué. Yo con mi vieja hago lo que quiera hacer. Y ni tu madre, ni tu abuela, ni tu suegra, se deben de meter. Y ahora luz de la luna. Linda, muy linda noche, de luz y estrellas, lucía ella. Linda, como ninguna, como su luna, tan blanca y bella. Ay, linda, sería mi noche, y habrá derroches, de amor por ella. Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna, le di calor. Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna, sentí su amor. A la luz de la luna, a la luz de la luna, le di mi amor. Te di mi amor, ladroncita Linda, de negros ojos, de suave aroma, como una rosa Linda, que parecía, la fantasía, de una diosa Ay, linda, como la luna, como ninguna noche preciosa Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna le di calor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna sentí su amor A la luz de la luna, a la luz de la luna le di mi amor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna le di calor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna sentí su amor A la luz de la luna, a la luz de la luna, le di mi amor No sabré los motivos, los que a ti te llevaron A dejarme sangrando y agonizando de amor Por ti y tu negra mentira, me ha dejado la herida No sabré si el tiempo, el sol o el viento la borren de mi No sabré la razón, que me dejes muriendo Que terrible rencor, te estará consumiendo Y tu vas a llorar, a llorar, por este daño Me atrapaste con la maldad, de tus encantos Y tendrás que pagar, que pagar Tu cruel engaño Algún día dolor tendrás Tendrás quebrantos Qué tonto fui Todos mis amigos me decían Que no eras buena Pero caí en tu trampa Y me engañaste Mas todo en esta vida se paga Y algún día Se cobrará tu precio Y tú vas a llorar, a llorar Por este daño Me atrapaste con la maldad De tus encantos Y tendrás quebrantos Que pagar Tu cruel engaño Algún día dolor tendrás Tendrás quebrantos Algún día dolor tendrás Tendrás quebrantos Tendrás quebrantos ¿Qué pasa amigo? ¿Ahogando las penas? Las mujeres bonitas casi siempre pagan mal Pues vaya, búsquela Tal vez vuelva No amigo Ya es demasiado tarde Pero tiene usted razón Voy para allá Tengo derecho De darte un beso De despedida Y de mirarte la última vez Acostumbrado Acostumbrado A tus caricias Será difícil Hacerme piedra Y ni una lágrima Derramar Me dejás triste Me dejás triste Desconsolado Desconsolado Te fui deslalos Me querías Me querías Para revivir Supe curarte De una herida Que te hacía llorar Te fui deslavando el puñal de tu pecho en un tiempo atrás No sé qué me pasó, no sé por qué confié en ti No sé que nada puedo hacer, te quiero mucho, me voy Que Dios te bendiga No te detengo, sé que hace tarde, alguien te espera Corre y dile que ya no te importó más Que fui un remedio para sanarte Solo un remedio y nada más Ojalá que alguien venga a mi pecho a quitar El puñal Que una vez te pude deslavar Y que me curen de esta herida que me hace llorar Si algún día lo hacen yo no dejaré Enterrado el puñal Enterrado el puñal Ojalá que te cuide deslavar Ojalá que te cuide deslavar Y que me curen de esta herida que me hace llorar Sele que te cuide deslavar Y que me curen de esta herida que me hace llorar Ya, ya tu tren hoy partirás Y marcha atrás Tú no ves si me ves llorar No te tienes que por mí sacrificar Aléjate Toma tus cosas y vete con Dios Aléjate Vive tu vida y olvida mi amor Y déjame Que el amor De ti se marchó Aléjate Lejos de penas, de angustia y dolor Aléjate Yo te agradezco mi amor, tu intención Y déjame Que en tu tren Se irá mi corazón Sé Tu intención Más no hay amor Más no hay amor Y qué más da Tú no te preocupes más Es ahora que te doy tu libertad Más no hay amor Aléjate Toma tus cosas y vete con Dios Aléjate Vive tu vida y olvida mi amor Y déjame Que en tu tren Se irá mi corazón Más no hay amor Más no hay amor Más no hay amor Más no hay amor Cada vez que te vas, siento en mi corazón Una desilusión y deseo llorar Pues yo vivo por ti, mi pasión eres tú Eres cosa de mí, mi estrella de luz Cada vez que te vas, siento dolor Siento perder tu amor, no me calienta el sol Ladrón Una nube de amor, cubre el cielo de azul E irradia calor y genera más luz Y tú eres al fin, esa nube de paz Pero cuando te vas, no me dejas vivir Cada vez que te vas, siento dolor Siento perder tu amor, no me calienta el sol Cada vez que te vas, siento dolor Siento perder tu amor, no me calienta el sol Ah, 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 ah Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Ah, 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 ah Te vas, te vas, te vas, te vas Ah, 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 ah Te vas, te vas, te vas, te vas Cielo, hoy te canto, esta noche, mis canciones Cielo, yo te quiero, y no entiendo de razones Cielo, vuelve ahora, a quererme, y a mi noche Cielo, corazón, dame tu calor Corazón, corazón, dame luz, dame amor Dame tu cielo Cielo, que no ves corazón, que no tengo tu amor Cielo, que tanto anhelo Cielo, vuelve ahora, a quererme, y a mi noche Escuché Cielo, corazón, dame tu calor Corazón, corazón, dame luz, dame amor Dame tu cielo Que no ves corazón Que no tengo tu amor Que tanto anhelo Que tanto anhelo Corazón, corazón Dame luz a mi amor Dame tu cielo Que no ves corazón Que no tengo tu amor Que tanto anhelo Que tanto anhelo Tú me quieres lastimar Bien ladrones, que la siguiente sea Cielo Azul ¿Listos Gary y Omar? ¡Vámonos! Cuéntale Willy Cielo Azul Cielo Azul, no puedo más Me estoy muriendo de ansiedad Nadie sabe mis penas Como palomas Bojaría si volviera Cielo Azul, no puedo más Me estoy muriendo de ansiedad Tielo Azul, no puedo más Tielo Azul, no puedo más Estoy contento Cielo azul, quiero soñar Hazme en sus labios suspirar Solo quiero un beso más Y en sus brazos despertar Y así robar sus caricias Y en su amor naufragar Cielo azul, no puedo más Me estoy muriendo de ansiedad Cielo azul Siempre vas en todos mis sueños En cada momento Y todo el tiempo en mis sentimientos Y solo tú Siempre estás en todos mis versos Y siempre adentro De mi entendimiento, de mi sufrimiento Y solo tú Siempre tú Apareces tú En un verso, una flor En el campo, en el sol En cada anhelo Siempre tú Apareces tú En la tierra, en el mar En mi paz, mi verdad Y en mi cielo Bueno, eres tú Hasta en la sopa En mis tacos Y en el caldo En la casa Y después en el baño ¿Por qué tú? Ja, ja, ja ¿Y los palomitos? Siempre vas en todos mis sueños Y siempre adentro De mi sufrimiento, de mi entendimiento Y solo tú Siempre tú Apareces tú En un verso, una flor En un campo, en el sol En cada anhelo Siempre tú Apareces tú En la tierra, en el mar En mi paz, mi verdad Y en mi cielo Siempre tú Apareces tú Cartero Siempre tú Apareces tú Las mujeres bonitas Siempre van al mar Siempre tú Apareces tú Las mujeres bonitas Las mujeres bonitas Las mujeres bonitas Las mujeres bonitas